Bueno, amigas, como les decía, va a ser muy fácil y sencillo. Voy a ir pasito a pasito para que ustedes lo vean, pero no es nada del otro mundo. Más bien, cuando los van a ir realizando, van a decir, uy, sí, es cierto, muy fácil. Porque eso es lo que buscamos, que ustedes tengan cosas nuevas, fáciles, y que las puedan realizar, ¿verdad? Vamos a utilizar las suelas con el diseño que ustedes quieran. Yo aquí la tengo de un taconcito cuña, este es un 38, pero ustedes pueden solicitar el número que ustedes deseen. Tengo los paquetitos con la aguja, las suelas, el hilo, y con el patrón o el paso a paso del diseño. A mí me gusta iniciar aquí por el centro. Vamos a tomar la aguja y la vamos a meter duro aquí. ¿La ven dónde sale? Ahí. Hay un sacabocados especial para esto. Es una maquinita, tiene su costo, por eso yo les doy la forma más sencilla, que es con el agujón. ¿Lo ven? Yo aquí hice un nudo y sencillamente pasé la hebra por ese nudo para que me quedara el hilo acomodado. ¿Lo ven ahí? Aquí vamos a tener una separación que si ustedes quieren la pueden marcar con regla o pueden llevarla con la uña, con el dedito, ¿verdad? La suela, como tiene una especie de flechitas, yo dejo dos flechitas y vuelvo a meter la aguja. Vean, la meto aquí y la saco del otro lado. Si ustedes no quieren lastimarse mucho, pueden colocar la aguja y apoyarse en un lugar que la puedan sacar por el otro lado o bien con un alicate la pueden jalar, ¿verdad? Esas son opciones, pero yo la hago casi con nada y ya la acostumbro, ¿verdad? ¿Lo ven? Voy haciendo el famoso punto ojal. Dejo uno, dos, dos flechitas y la paso. ¿Lo ven? Ahí. ¿Ok? ¿Lo ven? Hay que utilizar un poquito la fuerza, pero no hay ningún problema. Como les digo, ese sacabocado lo hace muy sencillo, pero tampoco. Si no lo tenemos, igual lo podemos realizar. Vamos despacito trabajando el punto ojal. ¿Ok? Aquí el hilo, entre más largo es, nos cuesta un poquito más colocarlo. Lo vamos jalando, pero él se nos va a acomodar. ¿Lo ven? ¿Ven el punto ojal aquí? Yo paso el hilo siempre en la aguja. Lo vamos a trabajar aquí otra vez. Uno y dos. Meto la aguja. ¿Vean dónde sale? ¿Lo ven? El punto ojal, paso el hilo para el frente o por detrás de la aguja y lo jalo. Entre más ustedes lo practiquen, más fácil se les va a hacer. Como les digo, o les dicen a su esposo, a su hijo, que les ayude, ¿verdad? Si tienen un poquito débil o algún problema en las manos, porque eso es lo más fuerte que vamos a trabajar con este proyecto. ¿Ok? Ahí lo vamos acomodando. ¿Lo ven? Entonces, marcamos uno, dos, y ahí marcamos la aguja. ¿Ven dónde sale? Ok. Una vez que sale, ¿la empujamos o la jalamos? Hilo por el frente de la aguja, lo ven aquí, y jalo la totalidad del hilo. Así me voy a ir haciendo toda la suela. Punto ojal. Vean qué sencillo. Punto ojal. ¿Verdad? Si ustedes quieren, esto lo pueden hacer más seguido. Si lo quieren, lo pueden hacer más separado, pero eso nos va a afectar a la hora de montar el cuerpo del zapato. Yo aquí les traigo uno adelantado. ¿Lo ven? Aquí yo ya lo hice por todo el rededor. Y hice una vuelta. Siempre, como les decía, me gusta mucho iniciar aquí en esta parte de adentro, para que cualquier peguita se vea adentro, ¿verdad? Del pie. No en la parte de afuera. Hicimos una vuelta con puntada de ojal, y ahí mismo inicié una vuelta de medio punto. ¿Lo ven? Solamente que en los puntos centrales, de aquí, de la punta, hice dos medios puntos en cada uno de esos puntos, o del punto ojal. Veanlo aquí. Este es el punto ojal. Aquí yo voy a hacer un medio punto. Si quiero, lo levanto. Estoy usando una aguja número cuatro, hilo delgado en dos hebras, y hago un medio punto. Si ustedes ven, nos queda el medio punto flojito. ¿Lo ven ahí? Aquí nos queda flojito, pero se trabaja muy bien. Vamos a trabajar aquí medio punto. ¿Ok? Veanlo. Lo sacamos, lo acomodamos. Esto es lo más difícil que vamos a hacer, porque esta primera vuelta, por la posición, lo dura que es la suela, ¿verdad? Nos falta un poquitito de acomodo. Aquí pego el medio punto, un punto deslizado, y jalo la hebra. ¿Lo ven? Yo aquí ya la traía cortada, para que ustedes lo vean. ¿Lo ven? Veanlo ahí. Ya terminamos esa primera parte. Aquí vengo y corto, porque ahora, para iniciar el cuerpo de nuestro zapato, lo vamos a iniciar en la punta. Con una puntada tan fácil, como son las, este, lo que son las conchitas, o unas parrillitas. Muy, muy fáciles. Si ustedes quieren, utilizan dos hebras de hilo, o utilizan una hebra de hilo. Es mejor utilizar las dos hebras. Yo aquí voy a utilizarles una, para que se les facilite a ustedes, verlo un poquitito más delgado. Ok. Entonces, aquí, donde ustedes ven este punto verde, vamos a ver si lo ven ahí, donde yo estoy marcando, con la aguja. ¿Lo ven ahí? Ahí, ese punto es la mitad, de los puntos, en la suela de la punta. Ok. ¿Lo ven? Es un sueco. Este proyecto que estamos haciendo, es un sueco muy lindo. Lo pueden utilizar en cualquier color. Ok. Ahí, vamos a contar, yo estoy en este punto, dejo uno a la derecha o a la izquierda, no importa, y voy a empezar ahí con medio punto. Lo jalo, jalo la gacita, y de inmediato, al punto donde yo marqué, voy a hacer cinco pilares. Les recuerdo, amigas, de los cursos que tenemos, y las lecciones en diferentes partes del país, estamos en Turrialba, Palmares, estamos en Cartago, Punta Arenas, Miramar, con mucho gusto, nos pueden llamar, para toda información, o cualquier ayuda que necesiten. Vamos a ir despacito, con este proyecto, pero esto es sencillo, ¿lo ven? Es más, de tarea, les voy a dejar, hacer las suelas, para que las tengan listas, en nuestro próximo segmento, y puedan realizar, esta puntada. Ok. Medio punto, cinco pilares, los ven ahí, dejo, dejo, una, una marquita, aquí un punto, y pego con medio punto, en la siguiente. ¿Lo ven? Vean, son solamente, cinco pilares, lo que vamos a utilizar, medio punto, en el centro, cinco pilares, y medio punto, en el siguiente. ¿Lo ven? Es muy, muy, muy sencillo. Ok, amigas, así vamos a dejarlo por ahorita, y terminamos este proyecto, en nuestro próximo segmento. Mil gracias, y bendiciones. Gracias. 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 ¡Gracias!